Aquí podéis ver al pequeño y bueno, que cuente Laura, que se ha emocionado muchísimo. Nada, estamos de pie. Esta es la mejor noticia. Estamos mal, pero estamos de pie. Pues nada, después de todo... Queríamos compartirlo con vosotros porque es que es una pasada. Ha habido un momento que pensábamos que estaba muy bien. Sí, ha habido un momento que nos hemos gustado muchísimo. Y bueno, que pueda estar ahora de pie. Creíamos que ya se había rendido, pero es un campeón. Es un campeón y miradle ahí. Espera, que lo voy a poner así porque... Ahora. Y nada, es un campeón. Es un... que se agarra la vida y de lleno que se quiere quedar. Yo creo que ha sido cuando le hemos dicho que iba a estar con Blanco y Blanco. Y está de pie. Y ha mirado a la veterinaria. Ha mirado a Bea. Se ha puesto de pie. Se ha mirado a Bea. Y nada, que es increíble. O sea, es que ha sido el oxígeno, que es eso de ahí. El apartito ese que viene por aquí, viene por aquí y llega ahí. Ha sido esto. Bueno, todo esto que hay por aquí. Y por allí también. Y después de eso, pues, está de pie. Está... como... está aquí. Antes estaba como que estaba allí y ahora está aquí. Tienes que enfocar. Tienes que enfocar. Tienes que enfocar. Bueno, enfoca a mí. Sí. O sea, aquí... Y se está moviendo. ¡Oh, se está moviendo! Gracias a las dos mejores de trinero del mundo. Es verdad. A ver... Que es una pasada. Que aunque sea un cuerderito... O sea, de verdad, se le ocurran. Se le ocurran un montón. Un montón. ¡Saludar! ¡Hola! ¡Hola, hola! Y nada, ahí está súper guapo a través de la mascarilla. ¡Hola! ¿Cómo está ahí dentro? Y con las orejitas ya nos apunta cuando hablamos. ¡Es maravilloso! ¡Bien, ¿no? Ha apuntado un poco la vida, ¿eh? Tienes los ositos. ¡Oh! ¡Oye, oye! ¡Oye! A ver si te... No saltes, ¿eh? Que tampoco... Que tampoco estamos para... No podemos metértelo solo muy rápido. ¡Uff! ¡Que nada, eh! ¡Ey! ¡Ey, muchacho! ¡Nada! Nos vamos ya a llevarle al sitio donde se tiene que quedar. Donde se quedará hospitalizado. Y ya está tarde. Tengo otro sopa con los suelos. Os seguimos contando. Eso, que... Que nada, que... Que bueno, que... Es maravilloso esto. Y... O sea... A ver... Sigue estando... En un estado crítico. O sea, quiero decir... Ahora se ha puesto de pie, pero... Pero... Ha estado muy mal. Y muchas veces... Ese tipo de descompensación puede haber provocado... Algo internamente, ¿no? Y podría... Pero bueno... La verdad es que... Sin duda... Sin duda está mejor. Eso es un hecho. Y... Nada, pues... Vamos ahora... Se va a quedar hospitalizado. Claro, porque... Tiene que estar muy pendiente de él. Y... ¿Dónde está el pequeño? ¿Dónde está? Ahí está. Se va a quedar hospitalizado y... Y... Vamos a ver si... Si continúa mejorando. Como veis... Es que ahora... Si que va... Mirando todo. Hola guapo. Hola. 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 Es que eres guapísimo. Hola. Pues nada. Vamos a... Para allá. Y... Nada. Que... No sé. No sé si ha sido el suero. O que la habéis enviado mucha fuerza. Pero... Desde luego... Vamos a respirar. Muchas gracias por todo. Voy a cortar. Y... Ya... Nos quedamos aquí pendientes. Y que nos cuenten. Y... Vamos concretando. Como se va a hacer todo. Y... Y nada. Bueno. Les vuelvo a enfocar. Que está muy... Exacto. Bueno. Este es... Este es el hospital. Que es... Para caballos. Pero también atienden... A las ovejitos. Ya. Mira. Están diciendo que ya está intentando... Está intentando ya... saltar. Ya se acomoda. Ya se acomoda. Ya se me había dicho. Jajajaja. El solete que viene. Bueno. Con esta fuerza el solete tampoco. Pero vamos. Desde luego mejor el solete que... Que hay dentro. Como los... Los corderos hoy... Invencibles. No hay quien pueda con vosotros. Ya está. Ángel. Al final se llama Ángel. Y tampoco es el nombre. Tenemos que leer todos los comentarios. Que es que en el vídeo anterior había un montón de comentarios. ¿Alguien los ha contado? Si alguien ha contado los nombres y nos puede ir diciendo como habíamos quedado. Que hay una granja. De hecho, les he pendido la manteca porque... Oye. Traía un Primochele de ahí arriba. Sí, sí de arriba. Amarilla de estas cerositas. Nada, por aquí dentro hay algunos... Que saluda a un caballito. Algunos caballitos hospitalizados. y nada pues nada como decíamos pues nada ahora sí que vamos ahora sí que vamos a cortar y nada os mandemos informados nos prometemos muchas gracias